A lo mejor sí me lo puedo decir. Gracias. Espectacular. ¿Me lo echó a pasar? Bueno. Muchas gracias. Estamos empezando. Ya vamos. Todo para que no se les acabe. Este funciona. Este me funciona. Un cablerillo bárbaro. Un cablerillo bárbaro. Vamos a ver. Estamos viendo su carga. Solamente tengo que bajar para acá. Sí, este carga. Este es el que me funciona. Bueno, todo sea el que tengan el chiburro ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y a él? Sí, todo bien. Estamos grabando. Todo perfecto. Vamos a empezar con humor. Dos chistes malísimos. ¿Tienen dos chistes malos? Dos chistes malos. A lo mejor los escucharon. Si lo escucharon de este rabio Natán Gález. Pero dije, lo puedo. Lo veo. Si lo veo. 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 Y estoy soñando. Uno más dos. Uno más dos. Uno más dos. Uno más dos. Y al otro día ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, no. Lo mismo. Uno más dos. Uno más dos. Uno más dos. No sé qué me pasa. Es claro. Tenés estrés. Malísimo. Segundo chiste malo. Segundo. Hay una persona que iba navegando y tenía miedo de tirarse al mar. Pero quería nadar. Tenía ganas. Iba en el chat. Pero tenía miedo. No sé. Tenía su trauma que lo trague una ballena. No sé por qué. Tenía miedo que venga una ballena y se lo trague. Entonces le dice, no tenés que tener problemas. No tenés que tener problemas. Nunca te va a tragar. ¿Pero por cómo? ¿Cómo estás seguro? Porque ballena. ¡Ah! 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 malisimos. ¡Ah! ¡Ah! No me diste un cero. Un 1, un 1. Me puse un 1. Siempre tenemos una alumna que nos pone notas a los chistes. Bueno, bueno. Vamos a estudiar entonces para allá. Para allá va y ese. Voy. La primera parte de la peracha es el sueno de闓。 Eso es lo que estoy salteando. O sea, lo que quiero concentrarme es la vida de Yaacov con Rahel. Rahel y después Leá y Bilá y Zilpa, vamos a ver qué sucedió. Hojita que les hice en hebreo. Tienen dos hojas. La primera hoja es donde dice Bayetzeh, Toledot Bayetzeh, ¿bien qué dice? Esta es la primera. Van al Pasú. Los últimos tres renglones. ¿Tienen? ¿Últimos tres renglones? Bueno, sí. Bayesaya Cobra Club. ¿Qué es Bayesaya Cobra Club? Y levantó sus piernas. O sea, después del sueño, se emocionó porque Dios se acuerda que se la revela y le dice, te voy a dar esta tierra. Entonces, Yacov ya está recontento, ¿no? Levanta sus pies. Bayelej Arza Benequedem. Y sigue su viaje a la tierra de Benequedem, sería a la tierra de Jara. Estoy en los últimos dos renglones de la hojita. Último renglón y medio. El último Pasú, ¿tienen? De Toledot. De la hoja que dice Toledot arriba y Bayetzeh en el medio. Yacov llega a Urkazim. ¿Está bien? O a Harán. ¿Dónde vivía quién? Abraham. Abraham en su principio y la familia de su esposa. De la familia de su mamá. La familia de la mamá. Ripe. Bayar. Veineber Basadeh. ¿Y qué ve lo primero? Un pozo de agua en el campo. Dijimos varias veces, los pozos de agua eran muy importantes, era donde se agrupaba la gente. Entonces, ¿a qué lugar mejor para buscar a alguien conocido? No, en un lugar donde, el centro, donde van todos. ¿Cuál era el centro? El pozo de agua todos, Iván. Veine Shamsloshah Edretson. Tres grupos de pastores que iban, ¿está bien? Tenían que abrevar a su ganado. Robezima Lea Kiminaveray. Segunda hoja. ¿Tienen ahora la segunda? Desde ese pozo. Yashkuah Adarim Beaeben Gerolá. Pero había una piedra que tapaba el pozo. Alpiaver. ¿Y qué pasaba? Para sacar esa piedra tenían que reunirse muchos hombres grandes. Fortachones, ¿no? Con fuerza para sacarla, porque era muy pesada. Vene Shamsloshah Adarim. Se reunieron todos los grupos de los pastores. Beka Lea Lea Eta Eben Mea Alpiaver. Eso es lo que se hacía siempre. Y se agarraba la piedra y se sacaba. Bezquel Matzon Eta Zon. Y abrevaban al ganado. Bezquel Matzon Eta Eben Mea Alpiaver. Y así volvían. ¿Para qué tanta introducción, no la Torah? No hay palabras de más. Pero me explicó todo esto para entender lo que va a pasar. O sea, me explicó que esa piedra era muy pesada y que muchas personas solamente la podían tomar. Entonces ahora vamos a entender lo que... Vamos a ver lo que es Yaacov. ¿Está bien? Bayom Arlaim Yaacov. Llega Yaacov. Viene el Pazuc. Y le dijo a ellos Yaacov. Ajay, hermanos míos. Me ainatem. ¿De dónde son? Bayomru. Me harananah. Y le contestan. Somos de Haran. ¿Está bien el diálogo? Un diálogo con Derejerez. Hermanos míos. O sea, veo que, hermanos míos, es una manera de decir también a... De caboz, de honor. Bayom Arlaim Aidate Metlaván de Najor. ¿Conocen a Labán, el hijo de Najor? ¿A quién está buscando él? A Labán, el hermano de la mamá. O sea, el tío. Bayomeru y Adán. Y le contestan. Lo conocemos. Hombres de pocas palabras. No vemos que sí. ¿Está bien? Sí. No, no dice nada más. Bayomeru laem. ¿Ashalomlo? Y le contesta Yaacov. ¿Ashalomlo? ¿Qué es ashalom? ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Está en paz? Bayomeru. Shalom. Está en paz. Padezco poquito. Es medio cómic. No sé por qué contestar así. No hablan de más. Está bien. Está bien. Es una cualidad de un sabio. No hablan de más. Beine Rahel Vito. Miren qué aparece. Y ya que Rahel, la hija de Labán, aparece justo ahí con el ganado. ¿Se acuerdan de otra situación parecida? Justo cuando había llegado Elieze para buscar esposa para... ¿Se acuerdan? En el momento que llega, salía Rivgar. Ahora, en el momento que llega Yaacov, sale Rahel. ¡Qué casualidad! ¿No hay mucha casualidad? Yo diría que no es casualidad, ¿no? Que es causalidad. No, acá vemos la llegada ayer. Siempre en el momento que necesitas algo... ¿Se acuerdan cómo la había llamado Abraham? Mi ángel te acompañará y la encontrarás. Veo que también aquí hay a Yaacov, que está rodeado de ángeles. Lo acompaña a los ángeles. Y enseguida, ¿quién sale? Rahel. Que es la hija de Labán. O sea, ¿qué sería de Yaacov? Si Labán es la hermana de su mamá, es prima directa. Bayomer. ¿Por qué están todos acá reunidos sin hacer nada? Todavía queda mucho tiempo de luz. No tienen que reunir el ganado y ya volver a su casa. Tómenle, denle de beber al ganado y sigan pastoreando. Bayomerulonujal. Le contestan, no podemos. Hasta que vengan todo el grupo y podamos mover la piedra. ¿Por qué no podemos? Porque era muy pesada. Sigue hablando Yaacov con ellos. Verragel va y matzón. Ya me dijo que venía Rahel, ¿no? Segundo paso que me dice. Y Rahel viene con el ganado. Ayer le había de su papá, el ganado de Labán, Kirroay. Porque ella era pastora. Interesante que todos eran pastores, ¿está bien? Que una mujer sea pastora. ¿Qué me dice? En esa época, hace 3.000 años, normalmente era más machista la sociedad. Una mujer pastora, bastante... O es de familia o tienen seguridad en sí mismo, ¿no? Porque ves una mujer y también... Muy bien. Bayika a Yerraay, a Jacob, a Rahel. Miren el Pazuc. Y cuando vio Jacob a Rahel, Batlabán, la hija de Labán, Ají y Mo, el hermano de su mamá... Ya sabemos que es el hermano de su mamá. ¿Sabemos que es el hermano de la mamá o no? Sí. ¿Para qué me tiene que decir el Pazuc así? Cuando vio a Rahel, la hija de Labán, el hermano de la mamá... Porque él lo estaba buscando. Sí, es lo que estaba buscando. Y coma, esperen. Betzón y el ganado de Labán, Ají y Mo, el hermano de la mamá. Y vio a Rahel, el hijo de Labán, el hermano de la mamá. Y vio al ganado de Labán, el hermano de la mamá. Ya que dijiste dos veces el hermano de la mamá. ¿Qué decir tantas veces el hermano de la mamá? ¿Me quiere decir algo, Pazuc? Obvio, quiero hacer algo fácil. En el hermano de la mamá. O sea, en Jacob, ¿no? Porque dice, y cuando Jacob lo vio, ¿y para qué me dice? El hermano de la mamá. Está claro que Jacob extraña a la mamá. O que hay una relación... ¿Se acuerdan que la relación en Jacob y mamá era muy buena, ¿no? Y Mo, va a ir a Jacob, va a ir a Jacob. Se acerca a Jacob, va a Yagelet a Eben. Agarra la piedra y la corre. Me alpí a ver. ¿De dónde salió esta...? Ni ocho ni diez personas lo podían hacer y lo hizo Jacob solo. Quiere impresionar a... No, bueno, esa piluja no la quiere... Quiere impresionar a... Esperen, vamos a ver nomás, ¿no? Yacob no quiere impresionar. Yacob, no, está claro que le agarró cierto espíritu de... ¡Wow! De fuerza, una fuerza emocional de algo importante, ¿no? Porque de repente mueve una piedra que no la mueve ni seis, siete personas, la mueve él solo. ¡Ay, toma un ruaje, loí, maní! ¿No? Y está claro que... Acuérdense, viene escapándose de esa... Todo contra el problema. Triste, solo, llega ahí... Bueno, Barujasen tuvo la nebuaje, Dios le dio fuerza. Parece que eso le da... Le dan... Le dan motivación. Esa es la palabra, sería hoy. Que se usan mucho motivadoras. Motivaciones hoy. Frases motivadoras. ¿Qué? Le dio motivación por ver a Rahel. Sí, Rahel, el hermano... Sí. Porque hasta que no pasó... Pero dijo el hermano de la mamá dos veces. ¿Por qué dijo el hermano de la mamá dos veces? Rahel, que es pariente de la mamá. A lo mejor hay un clique mamá... Un... Un queyer. Unió la mamá y unió a Rahel. Ahora va a buscar mujer para casarse. Pero está claro que dejó su familia en otro lado, ¿no? Miren lo que hace. Toma la piedra, la mueve. Va ahí. Pero termina ahí, ¿eh? Bahía que le taéveme al pie a ver. Bahía que le taéveme al pie a ver. Le da de tomar. Le da de beber a quién. Al ganado de la van. O sea, ¿con quién está haciendo un gesto de... Muy lindo. El gesto es con Rahel, ¿no? Viene Rahel que le tiene que dar el ganado. Nadie agarró la piedra porque no la abrieron, porque no hay agua. Y viene él, Jacob, y agarra. Está bien. Sí, me imagino que a Rahel la impresiona también eso. Está bien. Está bien. Y le da de beber al ganado de la van. Pero miren, Jacob. Bayash Etzon. Ajimo. Y le da de beber al ganado de la van. El hermano de la madre. ¿Otra vez? ¿Tres veces el hermano de la madre? Es para eso para allá. ¿En un versículo decís tres veces el hermano de la madre? Si en uno decís hermano de la madre, ya sabés. No tengo que decir de nuevo hermano de la madre. Y si me seguís diciendo el hermano de la madre, el hermano de la madre, está claro que... A mí me parece que acá el que tiene... Que Jacob está extrañando a la madre. Algo así. ¿Están de acuerdo? Y le da de beber. Bayashak, Jacob. ¿Qué es Bayashak? Bayashak. ¿De la Shukot? Neshika. Y besó. Bayashak. ¿Y besó? ¿Y Jacob besó? ¿Qué? Dice besó. ¿Y besó Jacob a Rahel? ¿Se casaron? No. ¿Lo sanó? ¿Lo sanó? ¿Se puede? No, no se puede. Es la reducción que sacan. No. No. Le besó. No un beso, le dio un beso en la boca. No, le dio. La besó. Es como que viene, ve a un familiar que no lo ve hace mucho. Se encuentra con la tía, con la abuela. La besó. La besó. No besó de romántica. ¿Qué? Está bien que... Saludo de... Ah, pero está prohibido dar un beso. Está prohibido o no está prohibido. Pero la Torah todavía no fue entregada. La Torah todavía no fue entregada. 800.000 veces, se los dije. Todavía la Torah... No, no es cuando conviene. Es la respuesta verdadera. No había ningún problema. ¿Qué? Está prohibido dar un beso. Esperen, esperen. ¿Está prohibido dar un beso? Sí. ¿Está prohibido dar un beso? Hoy, por hoy, sí. Bueno. El contacto. Contacto de manera romántica solamente es cuando ya son esposos. Si todavía son novios, es lo que se llama Yomer Neiga. Pero que no está bien que explique así Yomer. Dicen Yomer Neiga. ¿Qué es Yomer Neiga hoy en día? ¿Vos sos Yomer Neiga? ¿Vos cuidás de que no haya contacto? Suena como que es una jumbra. Suena como que es de... No. Suena como que es de más. No es de... No es una jumbra. Es mi suave de la Torah. Sí, pero está más. Pero el que se diga Yomer Neiga es que es como decir para qué. Es como decir, Atash Yomer Shabbat. Así como tengo que cuidar Shabbat, también tengo que cuidar eso. No. Estoy criticando que lo digan como que es de más. Claro, no es un agregado. Es misba. Es misba. Yo sé que es difícil. Pero es misba. Está bien. Marido y mujer, obvio, puede haber contacto. No hay ningún problema. Misba que haya contacto. Obvio. Está bien. Y papá, el papá da un beso a la hija, a la mamá, a un hijo. Eso es normal. Es familia, familia. Pero hasta que no... Pero noviazgo o no noviazgo o lo que sea. Prohibido. No solamente está prohibido el contacto a relaciones maritales. No solamente prohibido esas relaciones maritales, que es obvio, que es de la Torah, la prohibición. Sino también contacto. ¿Cómo se dice? Tocar. Está bien. ¿Se entendió? Sí, contacto físico. Contacto físico. Está prohibido. ¿Está bien? Si quieren el traigo de paso, quieren el traigo de paso. Es de Oraí. No es de Rabanán. Es de Oraí. Lo ticrebu. Lo ticrebu y ya. Le galó ter va. No te acercarás a una mujer. Está bien. Después dice... No te acercarás a una mujer. Esa es la prohibición de contacto. Lo ticrebu. Le galó ter va. Que puede llevar también a descubrir su desnudez. Descubrir su desnudez sería tener relaciones sexuales. Pero hay dosis, subrimos. Unos relaciones. Eso la es. Otra es lo ticrebu. ¿Qué es caro? Ticrebu. Acercarse. ¿Cuál es? Lo ticrebu. ¿Qué está diciendo el Pazú? Prohibido el contacto. ¿Está bien? O sea, Barujas es mucho más puro para un noviazgo más... Más kadosh. Y es mejor para elegir tu pareja ideal. Obvio, ¿no? Yo sé que es difícil, pero es mejor. Porque eso enseguece. En la elección. ¿No? No tengo que explicar. O sea, si fueron a una pelea y discutieron por algo verdadero, que no son uno para el otro. Entonces es importante eso, porque a lo mejor no son uno para el otro. Pero después viene el contacto, el abracito, el besito. Ah, está todo bien, tranquilo. ¿Eh? ¿Y? Y ahí... Bueno, ahí funciona lo hormonal. Entonces no estás tomando una elección objetiva. Te hace más subjetivo. Más emocional. Y bueno, por eso es importante. Hay un librito buenísimo para que estudies. Seguramente en la mitad ya lo estudian. Hay un librito que habla, se llama Contacto Mágico. La magia del... Muy bien, ahí está. Lo leyó 80 veces. Lo leyó 80 veces. ¿No te entra? A mí me parece que las pruebas que trae son... Habla muy icológica la mujer. Bueno, no sé. No importa. Igual es una mirada, está bien. Yo nada más le recomendé un buen libro. A mí me pareció bueno. Cuando lo leí hace muchísimos años. ¿Eh? Que yo también lo leí y otra cosa. ¿No es que cada semana vamos a tocar un tema nuevo? Aparte. Sería bueno tocar ese tema y también lo dijimos. Lo dijimos. Normalmente esos temas se los damos a una rabanita. ¿Entienden? Por Sanum. Yo le puedo decir a nivel elegante. Está bien. Bueno, Bliner. Ustedes quieren ver la Salajot. O sea, ver bien lo que está prohibido y lo que está... Está bien. Bliner. No todas quieren. Algunas dicen prefiero no saber y otras dicen ya no tengo la cara. Porque el saber compromete. Bueno, pero así es para eso estudiamos. ¿Por qué estudiamos? Está bien. Tranquilo. Está bien. Nada más. Todo fue por el besito y el beso de Jacob. Pero de nuevo, el beso no tuvo nada normal. No tuvo nada malo. Era un beso de decir, oh, encontré a mi familia. Y se encontró y se emocionó Jacob. No hay ninguna prohibición porque la Torá no estaba entregada. O sea que la prohibición no estaba. Otra prueba más que los abot no obligatoriamente tienen que cumplir la miso. Porque la Torá no fue entregada. Si no, la idea. Está bien. Pero acá no había problema de la idea porque acá no hay de romántica normal. Acá es de encontrarse con la familia. Es verdad que después de acá se va a casar en casa de Canragel. Pero bueno. Fue el encuentro. El primer encuentro. El primer amor. Como digamos. ¿Está bien? Es romántico la pedalla. Todo. Se encuentra. La saluda. ¿Dónde está Bayek? ¿En qué pasó que estoy? ¿En qué pasó que estoy? Yudale. Sí. Bayek y Jacob la Rahel. Miren lo que hace. Y la besó Jacob a Rahel. Levantó su voz y lloró. ¿Por qué me tiene que decir que levantó su voz y lloró? Se acordó de la mamá. No. Se ve que, claro. Explotó después de tantos tiempos. Tenso. Viniendo, viniendo, escapándose. Todo un trauma. ¿Está bien? Yo entiendo que está llorando de emoción. Es normal. Y Jacob también. Es un ser humano. Tiene emoción. Barujas. Normal. Está bien. O sea, movió la piedra que era inmovible. La saluda a Rahel y llora. También llora, Jacob. Porque le acuerdan, escapó, lloró. Y Jacob también. Está bien. No, no es. Y vimos que Jacob ya mejoró. Bayek y Jacob le a Rahel. Y le dijo, Jacob a Rahel, que ají a Biau. Y le dice, soy... Le dice, soy tu pariente. O sea, le dice, ¿quién es? Soy tu primo. Había. Bejibén Rivkau. ¿Está bien? Y que es el hijo de Rivkau. O sea, le dijo, soy el hijo de tu tía. Soy tu primo. Batarots, Bataged, Leavia. ¿Y qué hace Rivkau? No, Rahel. ¿Qué hace Rahel? Corre y le va a avisar a su papá. ¿Se acuerdan del episodio con Ishak también? ¿Qué pasó? Lo mismo. ¿Se acuerdan que se encontró? Salió Rivkau y abrevó a todos los camellos. Y Eliezer le da las joyas. Y ella va corriendo a avisarle a... También ahí fue a avisarle a Labán. Acá es la hija que le va a avisar a su padre. Ahí era la hermana que le avisó a su hermana. Pero siempre el protagonista es que le van a avisar a Labán. ¿Se acuerdan que vimos que Labán era muy materialista? Que enseguida vio las joyas y dijo, ¡ay! ¿Quién es este multimillonario? Vemos que no cambió. Ahora vamos a ver que Labán es muy... ¿Y por qué Rivkau la avisó a Betuel que hubiera sido lo normal? Sí, ahí es buena. Habría que ver si Betuel, en el chat, si Betuel vivía o no vivía. O el que llevaba la familia era el hijo. A lo mejor era el anciano, no sé. Top. Le va a avisar. Bahí que llamó a Labán, pasó un 13. Cuando escuchó Labán, Echema Yaacov, que lo que le había avisado de Yaacov, el hijo de la hermana, Bayarot, y corrió a verlo, Bayjabeklo, y lo abrazó, Baynayeklo, y lo besó. Está bien. O sea, es normal, lo abrazó, lo abrazó, un abrazo de un tío. La verdad que a Labán lo podemos... Esperen. No, no, chistes. Normal, abrazó al tío, abrazó, abrazó a tu papá, abrazó a tu papá. Y los franceses no vieron como un beso, un beso, dos besos. Claro, normalmente. ¿Quién no le das un beso a tu papá? No entiendo. El hijo no le das un beso a tu papá. Cuando llego a mi papá le doy un beso, obvio que sí. Pues sigan. Entonces. Esperen, ¿qué le dice? Nada más que corre, lo abraza. ¿Podemos desconfiar de él? ¿Por qué puedo desconfiar de Labán? Porque sé que Labán es un rayá. Pero si lo leo literalmente no tengo que pensar nada más. Está bien, lo está abrazando, es el tío. Baybea el Beto y lo trae a su casa. Bayzaperle Labán, et col adebarim a ele. Y a Cobb le contó, col adebarim a ele. ¿Qué le contó? ¿Qué piensan ustedes que le contó? Col adebarim a ele. ¿Qué es col adebarim a ele? Todo lo que le había pasado. ¿Qué le habrá contado? ¿Le habrá contado lo que pasó con el padre que le robó la bendición al hermano? No. No le va a contar eso. ¿Que el hermano lo quería matar? ¿Le va a contar al tío? No. Eso no le va a contar. ¿Qué le va a contar? No. Ulay le contó que tuvo la nebuá. O no sé. ¿Qué le habrá contado? O no. ¿Le habrá contado? Vengo de... A ella. Para mí le contó que lo viene... No. Dice. ¿Qué le contó? Cola de barimaele. ¿Qué haces con cola de barimaele? ¿Algo le contó? No. Ulay le contó que... No. Está viniendo. Viene a visitar a la familia. Acuérdense que... Ishak y Ripka lo mandaron a buscar esposa. No sé. A lo mejor le dijo que vengo. A lo mejor consigo novia. Me caso. Yo qué sé. Algo le contó. No dice acá. Dice. Cola de barimaele. No me dice nada. El pasuque es muy cerrado. Obvio que no le va a contar todo lo malo. ¿Eso para qué le va a contar? No. Bayomer lo laván. ¿Qué le contó? Ah, porque... Acuérdense que Laván había visto a Aliezer. ¿Se acuerdan? Con diez camellos. Multimillonario. Y cuando le dieron a Ripka, dijo. Bueno, Ripka se casa con un potentado. De repente viene Iacob en cero. Laván, que dice. Bueno, mi hermana es multimillonaria. No ve nada. Ni camello. Un burrito. No hay nada. Porque Iacob se tuvo que escapar. ¿Se acuerdan? Entonces a lo mejor... No sé. A lo mejor pensó Laván. ¿Qué pasó? Se le perdieron todo el capital. Y fue mal. Entonces, bueno. Entonces le cuenta que viene saliendo. Y viene... No sé. No sé qué le habrá dicho. Cola de barimaele. Entonces, ¿qué le dice Laván? Tú eres... Eres como mis huesos. Eres como mi sangre. Eres de familia. Por lo tanto, quédate en casa. Y se quedó con él viviendo. Un mes. Un mes se queda viviendo. En la casa. Es normal. Es el tío, ¿no? Lo invitó. Fenómeno. Tú eres... Miren cómo le dice. Tú eres hermano mío. De ahí ustedes podrían apoyar. ¿Ven? Ah, ¿ves qué? ¿Qué es hermano mío? Es el sobrino. ¿Ven que la palabra hermano también se utiliza para sobrino? Ese es para los que querían defender que Sara no era la hermana. ¿Se acuerdan? Está bien. Porque la palabra hermano también se utiliza para familiar. Está bien. Pero ahí era claro. Porque había dicho eso. Hijo, no de padre, sino de madre. No de madre, sino de padre. Bueno, acá dice. Ají. ¿De nuevo? ¿Puedes explicar la vuelta? Voy rápido. Pasú 15. No, nada más. Dije. El pasú 15 dice así. Labán le dice a Jacob. Por lo tanto, tú eres hermano mío. Hermano mío. ¿Me vas a servir gratis? Decime cuál es tu sueldo. ¿Me siguieron el pasú? Yo dije. Dijo, tú eres hermano mío. ¿Cómo hermano mío? No es hermano. Es el tío. ¿Por qué dijo hermano? Hermano es familiar. De ahí veo que la palabra hermano en hebreo también significa familiar. ¿Para qué apoyo esta palabra? Para lo que siempre hablábamos ya en varias clases. De Sará, que se había dicho que, ¿qué dijo Abraham? Abimele, yo no te mentí. En verdad, Sará es mi hermana. Nada más que no de parte de madre. De parte de padre. Entonces dijimos, ¿ves que dice que es la hermana? De verdad, es la hermana. Pero uno podría decir, ¿ves que la palabra hermana significa pariente? Pero igual, pero en el pasú que es el contexto va con más con hermana. No va con más con pariente. Porque si no, ¿qué le diría? No te mentí. No es, es verdad. Es mi hermana. Entonces diría, no te mentí. En verdad es mi pariente. Pero es pariente, no de parte de madre, de parte de padre. No me parece que eso es lo que le quiso decir ahí. Ahí quiso decir, no te mentí, es mi hermana. No de parte de madre, de parte de padre. Ahí la palabra va más con hermana. Porque si no, todo lo que le dice no tiene tanto sentido. ¿Qué le está diciendo? Pariente. ¿Entendieron? Igual en el capítulo siguiente. Me adelanté algo. ¿Entendieron dónde estoy o me fui? Porque me fui a algo que sobreentiendo que saben de qué estoy hablando porque lo hablamos en otras clases. Igual Itzhak Conresto dijo que era la hermana y no dio para la explicación. No dijo que es hermana de mi padre, pero no de mi madre. Dijo solamente de mi hermana. Bajón. ¿Y eso para apoyar qué? ¿Ves que hay diferencia? Y ahí una diferencia entre hermanas. Claro. Y ahí ves que, y ahí no era la hermana de mi padre, de verdad. Ahí era la prima segunda. ¿Está bien? ¿Qué le dice? Sos familiar mío, ¿no? Entonces no me sirvas gratis. Decime cuál es tu sueldo y yo te pago. ¿Lo ven transparente a Labán? Labán, blanco. Supone. ¿Vieron el nombre que tiene? Blanco. Es como, es una... ¿Cómo se dice cuando es lo contrario? Antonio. Es como que la Torah utiliza ese nombre, pero para decir lo contrario. ¿Vieron a veces, por ejemplo? Fíjense, la Torah no utiliza palabras bajas, ¿no? A veces, pero a veces cuando habla de una mujer prostituta, ¿cómo la llama? Kedeya. Kedeya. ¿Kadosh? Si es prostituta, Kedeya. Para no utilizar la palabra zoná, utiliza la palabra kedeya. O sea, la zon de la Torah se cuida en decir palabras lindas. No dice, y a veces dice lo contrario, pero se entiende por el contexto. Acá yo digo también, este se llama Labán, pero de Labán no tiene nada. De transparente no tiene nada. ¿Cómo te dice? Cuando no sos adentro como afuera. En español. No cínico. ¿Cínico se dice? Hipócrita. Hipócrita, es hipócrita. Claro. No es Yacú, no es transparente, es hipócrita. Porque mire lo que le dice. Decime cuál es tu sueldo y te lo daré. Mentiroso, porque no lo quiere pagar nunca, Yacob. ¿Qué le propone Yacob? A ver qué le parece la proposición. Ule Labán y acá aparecen las mujeres. Y Labán tenía dos hijas. Yema Quedola, Lea. ¿El nombre de la mayor? Lea. Beyema Quetana, Rahel. Ya empieza el jueguito que vimos hace una semana, ¿eh? ¿Se acuerdan del jueguito de quién era el mayor y quién era el menor y toda la competencia? Acá también. Tengo lo mismo, pero mujeres. Tengo a Lea, que es la mayor, y a Rahel, que es la menor. Vené Lea, Rahel, Rahel. Los ojos de Lea eran Rahel. ¿Qué entienden con Rahel? Hay quien dice que eran más achicados. Hay quien dice más llorosos. Hay quien me dice, dicen porque lloraba, pero Rahel es como más cerradito. ¿Está bien? ¿Cómo me la está describiendo? Medio rara la descripción, ¿no? La descripción de la Torah es medio rara. Y los ojos eran más chiquitos. No dijo ni fea ni linda. Esa no tenía una visión tan amplia de la. Ustedes dicen que es simbólico. No, yo pienso que está describiéndola físicamente. Porque mire, lo que dice Rahel. Y Rahel, ahora te he escrito en mi vida. Y Rahel, ¿cuántas veces dice Iafá? Dos veces. Y la describe linda por todos lados. ¿Está bien? O sea, no digo que está hablando espiritualmente, porque podría decir, ah, está hablando de lo espiritual. Muy linda la explicación, pero no es lo que está escrito. Dice Iafá Toar, Toar es la parte física, aspecto físico. Iafá Maré es el, sería como el semblante. Como el semblante. Es como dijo, era una mujer muy linda. ¿Está claro? De todo, sí. Está claro como está, medio raro como la Torah está creada. Pero la Torah me quiere meter en el tema. Sobresalía, Rahel. Por su belleza sobresalía. Era muy linda. ¿Están de acuerdo? Fíjense que hay, creo que es el top de belleza, porque hay, a veces dice Iafá Toar, a veces dice Iafá Maré. Ella se llevó las dos. ¿Fri Sara? O sea, también Sara era muy linda, también Rivka era muy linda, también Rahel era muy linda. Raro, ¿no? Raro porque la Torah no hace énfasis en el tema físico. La Torah se hace énfasis en el tema espiritual. Pero, la Torah me está describiendo para que entiendan que también eran lindas espiritualmente y eran lindas, Ulay para alabarla más a la mujer, ¿no? ¿Por qué? O sea, si es linda espiritual, a lo mejor porque si es más linda es más difícil que se mantenga firme. ¿Por qué? Porque sobresale, es más linda y los hombres quieren mujeres lindas. Problema de los hombres. Entonces, pero ella es firme, espiritual, bien, entonces mejor quiere describir eso. Lo que está claro que me dijo que es muy linda, ¿están de acuerdo? Es lo que dice el Pazuc. Entonces, cuando dice que Lea tiene ojos, ¿qué dijiste de Midrash? ¿Qué Midrash querías traer? De que lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque le iba a tocar Esab. Sí, pero estaba pensando de que le lloraba Esab, claro, estaba basado y bueno, a través de la mamá. Claro, te preguntaste y te contestaste muy bien, rápido. Dice, dicen que según el Midrash, Lea le tocaba a Esab y Rajel le tocaba a Jacob y ella estaba triste porque le tocaba triste porque le tocaba a un malvado. ¿Y quién quiere tocarle a un malvado? Pero son Midrash, no son literales, si hay que entenderlo, ¿qué significa? El destino era esa persona y ¿por qué el destino tiene que ser una persona mala para ti? No tiene mucho sentido. Está bien, no importa, Ulay era, Rajel iba a lograr que Saba Gateshubá. ¿Conocen todos los Midrashim estos? Dejen, vamos a lo que está escrito. Lo que está escrito no me dijo nada de esto, ¿no? Lo que me está escrito es que Jacob tiene que proponer un sueldo, ¿no? Entonces, y me dice el Pazuk, Ilea era así y Rajel era asá. ¿No? No, no, y miren lo que dice acá. Bayome, está bien, Bayeabia, Jacob es Rajel. Ya está allá y la amaba y a Jacob a Rajel. ¿Ya se enamoró? Se ve que se enamoró, a mí me parece que el punto que fue la primera mujer que encontró cuando llegó de todo el problema y era la familiar y ya está, esto le impactó a Jacob, me parece, no sé, soy muy humano como estoy hablando, muy terrenal, pero no, lo impactó a nivel emocional, a nivel, es una mujer hermosa y además todo bien y es la familia y bueno, y sí, le gustó, querría casarse con ella. ¿Hay algo de malo lo que diga? No, está bien. Bayeab, que la, igual, habría que ver si el Pazuk está diciendo todo perfecto o el Pazuk está criticando. El Pazuk dice que la ama y la ama a Jacob a Rahel Bayomer, esto viene a explicar lo que viene ahora, Ebel Ha, lleva a Yaníme Rahel y te dejas que tener. Trabajo siete años por tu hija Rahel. ¿Por qué siete años? O sea, ¿para qué siete años? Es el sueldo, ¿no? El sueldo, o sea, vos no me pagés nada. Yo te trabajo siete años gratis pero me das a tu hijo. ¿Qué quiere dar Jacob porque no tiene ningún capital? Como el adote. Se acostumbraba que se daba un adote cuando se casaba con una mujer, tenía que poner algo de dinero para que el padre esté tranquilo que se casan con su hijo, ¿no? Es normal, ¿no? Como todo padre. Vos querés que tu hija tenga lo necesario. Pero, pero siete años. Proponéle tres meses de trabajo, no sé, un año. Siete años, Jacob. Se ahorcó solo. Claro, se ahorcó solo. Está, no, hay varias posibilidades. Ok, Jacob dice, la van no me la va a dar. La van no me la va a dar. Lo conoce la van. Ya veo que era media material. Entonces, le tengo que proponer un flor, un flor de, ¿cómo se dice? Una buena propuesta. Una buena propuesta. Una propuesta buenísima. Si yo le digo siete años gratis, tiene un empleado. Está bien, bueno. Pero, ¿qué le dice Jacob? Por Rahel, la hija chica, ¿eh? ¿Por qué le dice así? Es claro que Rahel era chica. ¿Para qué le tiene que decir? A lo mejor sabe que la van engaña. Que no haya ningún, el trato es claro, el trato es claro, yo trabajo siete años, igual. Acuérdense, ¿qué dijo la mamá Rivka? Le pasa el enojo a Esab y yo voy a buscar y te traigo, ¿no? Y lo mandan a casarse. Pero, pero alguien, pero Rivkaizka, ¿pensaron que se quede siete años? No. Era buscarla y traerla. Claro, demasiado, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, no sé, como, a lo mejor los peduquí me están criticando a Jacob, ¿entienden? Bueno, él dijo, pero si no, no me la va a dar. Está bien, pero siete años te vas a quedar. Siete años. Bueno, pero es la mujer de mi vida. Bueno, está bien, si es la mujer de mi vida. Pero igual tenía miedo de esa. Está claro que él entiende que sí, quiere casarse con Rajel. Bueno, de Rajel van a salir Yosef, ¿no? Bayomer Labán, mire, a ver qué le parece la respuesta de Labán. Top tití o tajla, mititi o tal, le di yager. Es mejor darte la té que dársela a otro hombre. ¿Tierno o no tío? El tío. Mejor te la doy a vos que se la doy a otro. Podría haber dicho, sí, Jacob, qué lindo. Mejor te la doy a vos. No lo veo a Labán entusiasmado, ¿lo ves entusiasmado? Sí, feo, me pareció fea la respuesta. No sé, mejor, bueno, no, a lo mejor de vos es literal. Es mejor, la té la té que dársela a otro. En verdad, es verdad, es mejor, porque es familiar. Pero es el mal menor. Está bien, pero sí, claro, suena medio... Shvay Madi, quédate conmigo, ¿entendieron? ¿Usted qué entendimos? Ahora, ¿por qué aparece el Pazú? ¿Por qué el Pazú, que es súper linda, me aparece antes que Jacob diga que la quiere y que Jacob quiere casarse con ella? Me parece que el tema de súper linda fue... No, está puesto a propósito. No, sino porque está. No, yo leo literal. Me dice, se ve que a Jacob le encantó Rachel. ¿Está bien hasta acá? ¿Le habrá gustado el sumido? Obvio que era como... ¿Se acuerdan con Rivka? Que hacía gesed. Y bueno, se quiere casar con ella. Y dice que Lea tenía en Errakot. Habrá que ver qué significa. ¿Ulea significa que a Jacob no le gusta? Medio raro. No, no busquemos más vueltas. Ve a Jacob. Vaya vos, Jacob Erragel, lleva a Yanim. Trabajó siete años. Vayu, Benab, que a mí Mahadim. Y pasaron como unos días. ¿Cómo lo ven a Jacob? Está entusiasmado. Reenamorado. ¿Cuándo te pasa el tiempo rápido? ¿Cuándo les pasa el tiempo rápido? ¿Cuando la pasan bien o la pasan mal? Cuando la pasan mal no termina más. Se hace chicle, ¿no? El tiempo. Y cuando la pasan bien ya terminó. ¡Qué rápido! ¿No? ¿Cómo está? Cuando la pasas bien. Bueno, siete años le pasaron volando a Jacob. ¿Qué significa? Que Jacob está ansioso por casarse con su amada futura esposa Rachel. Ve a Abatota. Miren el Pazuc. Y pasaron rápido. Ve a Abató. ¿Otra? ¿Qué es Ve a Abató? Por el amor que tenía. ¡Wow! De verdad, estar re enamorado. Es una novela esta pera ya. Es una novela total. Y acabo re enamorado. Va yo me de Jacob en Labán y le dice Jacob a Labán Abatishtí. Dame a mi esposa. Quima le huyamay. Ya cumplí. Va a Aboea Elea para que yo pueda estar con ella. ¿Ven? Va a Aboea Elea. ¿Qué es estar con ella? Estar con ella. Estar con las relaciones. Ven que la Torá no usa palabras bajas. Aboea Elea es estar con ella. Traduzco en español estar con ella. Pero está claro que es tomarla como esposa y de las relaciones. Nada más quiero decir que la Torá que dije que tiene palabras lindas no utiliza palabras bajas para cosas más bajas. Habla en simbolismo. ¿Está bien? Lindo, ¿no? Hay quien dice explíquen, ¿eh? Hay quien dice que por eso se llama la Yona Kodesh. Escuchen, miren el pirús de Rambam de Moreno y Bujín. Porque al hebreo se lo llaman la Yona Kodesh. Lenguaje santo. ¿Por qué lengua santa? Dice Rambam lengua santa porque no tiene palabras para decir cosas bajas. Qué linda, ¿eh? Inclusive para ir al baño no tiene palabras. O sea, utiliza una simbólica fue al baño. No tiene palabras, no tiene insultos. No hay palabras de insultos en el hebreo. ¿Está bien? ¿De verdad no hay insultos? No estoy hablando de hebreo moderno, ¿eh? Soy de la Torá. La Torá no tiene palabras bajas. Por eso Rambam dice, por eso se llama la Yon Akodesh. Tienen un pirús nuevo de por qué es la Yon Akodesh. Rambam. Rambam. Maimón y de Moreno y Bujín. Y le dice el Habán. Miren lo que hace el Habán y con eso vamos a un recreo. Y le dice el Habán a toda la gente de la comarca. Reúne a la gente y hace un mishté. Y hace una comida. Va y va Erev. Va y Cájet Leá. Hace una comida. Hacen el casamiento. Hay que ver cómo era el casamiento. Si estaban los hombres por un lado y las mujeres por otro. Terminaba el casamiento y el hombre estaba con su mujer. Va y Cájet Leá. ¿Qué pasó acá? Y tomó a Leá su hija y la llevó a él. El pasú y toda la... Vallabó a Leá. Y estuvo con ella. O sea, Jacob estuvo con Leá pensando que estaba con Rangel. ¿Me dice algo de Jacob? No me dice nada de Jacob. No, despistado no. Que es muy sanúa. No, no. Estoy jugando positivo. ¿Cómo no se dio cuenta? Para esto está el Midrash. Hay un montón de Midrash que tenían una contraseña. Entonces, Rahel, Rahel, ya. Esperen, esperen. Bueno, para, 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 para. Ulay le vio la cara en el casamiento. Bueno, buena pregunta, en el casamiento. Porque si en el casamiento vos ves quién es, ya te das cuenta que la cambiaron en el momento. A menos que en el casamiento estaba vestida con el casamiento, con el vestido de casamiento Rahel y después se puso vestida. No entendí. Muy buena pregunta. ¿Qué pasó ahí? No está claro. Hay que ver cómo eran los casamientos de antes. A lo mejor estaban todos los hombres ahí festejando con el novio y las mujeres bailaban con la novia. Pero a lo mejor el hombre no se veía con la novia. ¿Vieron que hay una costumbre hoy en día que toda la semana del casamiento no se ve con la novia? Hay una costumbre que no es obligación, no es obligación. Pero hay una costumbre que es la costumbre en Israel que esa semana no se ven. Para que se extrañen más. Es lindo, es romántico. Y solamente se ven en la jupá. ¿Cuándo lo ves por primera vez? En la jupá. Inclusive en la jupá. Pues les cuento algo que me pasó a mí entonces. O sea que hace poco casi una hija. Bueno, entonces entonces estábamos en el casamiento en la jupá no en el salón en un lugar abierto lo hicimos. Escuchen chicas a nuestra hija. Entonces estábamos pero está el novio y está la novia ahí. Entonces el novio estaba con sus amigos en un lugar allá adentro donde firmábamos la que tú vas. Y estaba mi hija con sus amigos también ahí. Entonces cuando decían bueno ahora que venga el novio para sacarnos las fotos había que sacarse las fotos para la familia y todo. Entonces mi hija estaba preocupada no, no, pero yo no lo puedo ver ahí hoja. Déjenme que me voy para otro lado. Quería verlo entrando en la jupá. Está bien, es romántico, es lindo. Está bien. Es medio complicado a nivel práctico porque todo es a través de amigos que el amigo le dice lo que ella quiere y la amiga le dice y se habla en todo y hay un acompañante para la novia y un acompañante para el novio. Esas costumbres son bastantes antiguas también. Acá en Israel se acostumbra mucho eso. Yo no me acuerdo en Argentina que acostumbra mucho pero veo que acá en Israel es fuerte. También se hace. Muy bien. Tomó fuerza a los últimos años. ¿A qué vino esto? Ah, ¿cómo puede ser que no la vio? Puede ser. Entonces llegaba la noche de boda y bueno, digamos que Jacob es muy recatado. Es muy recatado. Además, la habitación está oscura, no es que se ve, se habla nada más. Muy recatado. Pero está todo oscuro y fue con sinius y con recato, no la vio. No la vio, pensó. Obvio que es Rachel. ¿Quién se va a imaginar que es Lea? Pero del casamiento a la casa, a la carpa, yo qué sé. Imagínate la antigüedad, a lo mejor tenían una carpa, había una fiesta, una fiesta se hacía en esa carpa, otra fiesta en esa carpa. Terminaba la fiesta, todos los novios acompañaban al novio. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! está la novia está bien, está bien, está ahí, heder oscuro la habitación oscura, no hay luz llegó la novia, qué lindo, todo romántica estuvieron juntos a la noche a la mañana se levanta yo qué sé, no sé, imagínense chicas no es tan difícil imaginárselo yo no lo veo tan difícil lo veo como súper súper recatado que Jacob es una persona kadosh por eso está bien, estuvo con ella, todo bien a pesar que estaba muerto de amor por Rahel ¿no vimos que estaba muerto de amor? súper, 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 súper enamorado así que no digan, ay qué frío que es porque si lo vi súper enamorado, no es frío si le dio el beso antes no es frío, así que frío no es nada más que hay que entender por qué no la reconoció acá vienen los Midrashin que le dio la contraseña que Rahel se imaginó que iba a pasar eso, por eso tenían una contraseña entre Rahel y Jacob porque sabían que el padre la podía engañar pero Rahel por no avergonzar a Lea, le dio la contraseña entonces cuando Lea le dice la contraseña y Jacob dice es Rahel si es la contraseña que hicimos nosotros pero eso lo hizo Rahel para no avergonzar a Lea todo esto según el Midrash el mundo del Midrash hay que ver el mundo del Pshat ¿entendieron? entonces, ¿qué pasa? la mañana y con esto a ver y vino ella y le dio y le dio la van a su sierva como un ayudante de Lea le le habito y fue la mañana es lo que dice el Pshat no puedo, ¿entienden? yo tengo que ser fiel al Pshat nunca puedo decir no, en verdad y Jacob sabía si dice que Jacob sabía es mentira porque acá dice y de repente ve que es Lea o sea que Jacob no sabe Bayomer es la van mire lo que dice y le dice a la van ¿qué me hiciste? si yo trabajé por Rahel ¿por qué me engañaste? acá empezamos a hacer los tilados de todo lo que pasó la semana pasada, ¿no? primero, ¿por qué no le dice a Lea? ¿por qué le dice a a la van el tío y no le dice a Lea? Hulay le dijo a Lea Hulay le dijo a mí me parece yo le voy a decir lo que me parece a mí Hulay le dijo a Lea y él pasó que no me dice nada a mí me parece claramente que las mujeres no tenían voz y voto en el tema no tenían voz y voto la van es el padre lo que dice el padre tienen que obedecer si no yo qué sé Hulay les hace algo malo era una persona violenta le tiene miedo a mí me parece que le tiene miedo al papá el papá dio la orden no es lo que habla entonces por eso Lea por eso Jacob no le por eso Jacob no la acusa a Lea según el migrador le dijo pero vamos acá le dice ¿qué le dice a a la van ¿por qué me engañaste? bueno ¿por qué me engañaste? yo digo y acá viene lo que Jacob seguramente él piensa Minaya Maim esto me viene por lo que yo hice porque yo también me engañé me engañó Jacob ¿te acuerdan? le había engañado entonces ahora es como que Jacob dice Magui Ali me lo merezco me lo merezco y empiezan a venirles le viene la primera ya siete años de trabajo siete años se le fue para nada sin un peso porque no trabajo era él vive en la casa del suegro y no tiene ningún capital porque toda la plata es para él y encima se lo roban porque ¿por qué me engañaste? ¿por qué trabajar otros siete años y no esos siete años decir oye me quedo con Lea bueno me engañaste eso pero vamos a seguir ahora vamos recreo y seguimos ¿está bien? vamos recreito y seguimos ok gracias 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 gracias